Le sonrió a cinco amigos hispanos de Nueva York. ¿Y de qué manera, verdad, Mari? Se ganaron nada menos que 106 milloncitos de dólares en el sorteo Mega Millions. Dos son choferes de limusina, una trabaja en una guardería, otra se gana la vida limpiando casas y otro reparando aires acondicionados. Llevan 10 años comprando boletos de lotería juntos. Apenas pueden creer que esta vez le acertaron en los números ganadores. Escuchen lo que dijo uno de ellos. ¿Se lo puede creer? No, hasta ahora no. Tengo el estómago todavía revuelto de los nervios. Es una responsabilidad muy grande. Estar aquí es como un sueño, el sueño americano que uno le llama, ¿verdad? Bueno, se repartieron el premio en partes iguales. Acordaron recibirlo en un solo pago, así que a cada uno le van a tocar poco más de 8 millones y medio de dólares después de los impuestos. ¿Y qué quieren hacer? Dicen viajar a Miami y a Europa y ahorrar. Está muy bien eso de ahorrar porque hoy en día y cuando haya hijos y hay universidades, el dinero se va rápido. Yo creo que van a estar bastante bien y tranquilitos. Y buenos viajes, tengo la impresión que van a hacer. Hola, queridos internautas de YouTube. ¿Te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes estar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete. Gracias. 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 Gracias.